cómo están pues desde hace algunos días quería hacer este vídeo estoy en el centro de la ciudad de méxico voy rumbo al espero no haberme perdido a república de cuba que es donde está el foro poco no en donde estoy presentando la obra de cabaret y les quería platicar más o menos bien las peluquerías de las de antes y yo estrenando caras sin barba me siento todavía un poco raro pero este bueno les voy a contar cómo está toda esta historia para que vean qué divertida está la obra y les quiero presentar obviamente a roberto cabral que es el actor que invitó a ser parte de la obra alejandro lugo y la temática que la obra se llama despedida de soltera y la verdad está bastante divertida se van a reír como enanos eso sí les puedo decir no sé por qué creo que los enanos se ríen más pero bueno es una reflexión más allá de todos los chistes sobre el matrimonio habrá algo que modificar en este contrato del matrimonio o creen que así está perfecto en fin se van a reír de lo lindo ya estamos llegando no sé si por aquí ven que dice foro a poco no sí y voy a idear hoy la cambiada la maquillada de roberto buenas este el vestuario el maquillaje todo el relajo para poder presentarnos todos los jueves a las 8 30 de la noche que de verdad espero verlos por acá porque es como la evolución del blog y de muchas cosas miren ya llegué ahí estamos bueno me voy para adentro y les sigo platicando no uno que llega tarde y este ya con media cara pintada yo quería que agarrar todo el proceso pero bueno éste llegué tarde llegaste tarde porque me voy a colombia pero sí a ver si ahora sí suena el micrófono verdad maestro arriesgar para ganar y al final si se va y se viene el audio yo te puedo complacer y tú tienes buen pretexto me sorprende que festegues el bebé en tu identidad despedida de solteras se acabó tu libertad ahora sí una cosa muy casual muy sensual muy casual muy tú contratas mi servicio así más o menos se dan las cosas aquí es una cosa como mi abuelito me voy como no con ese ligote te parecen mucho al de verde a cual al chico bueno hola a cual perdón disculpa ustedes jajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja chusem salud bueno solo la encarnación de mi abuelito pepe nuevamente muchas gracias a todos muchas gracias gracias hay que divertirnos pues entregarnos y que bajen quietos de la mejor manera va 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 mierda 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 ahora sí vénganse y los esperamos los jueves a las ocho y media de la noche en el foro a poco no sí se abre la puerta de la iglesia es importante que al fin te casas es tu boda y es aquí tú contratas mis servicios nuestros servicios nuestros servicios es como mira como el papel en el baño porque mira puedes tener un baño bien bonito pero si no tienes papel todo se puede muy peor bien es momento es momento es momento de que te casen ya entendí lo que estaba tramando ah ya entendiste ya ya resultó llévate a la muchacha pinta te estaba a poner mi hombre de resto permiso ay no chingas del tequila me da por la mano gracias de que nos contraten díganos que hay que hacer una fuerte lucha piquachú piquachú esperemos que vengan a vernos todos los jueves a las 8 y media, ya saben. Sí, aquí en el foro A, poco, no. 8.30 de la noche, en calle de República de Cuba, número 49. A espaldas del Teatro de la Ciudad. Del Estadio Aztecano, no. Qué vergonzoso.